Hello students! Hello everyone! Hello Miss! Hello Joté! ¿Cómo estás? Bien usted, ¿cómo estás? Muy virtual! ¡Qué buenas niñas! Aquí estamos nuevamente en la clase de language y cuidándonos como siempre mi Juanita porque este bichito todavía no nos va a pasar! ¿Cierto? Ya, les vamos a pedir que en primer lugar se ubique en un lugar limpio, en una mesita, en un lugar cómodo, con lo natural, y evite un poquito al boche cuando esté viendo el video porque no se va a concentrar tanto si hay un distractor en el ambiente. ¿Cierto? Partámosme, Juanita, con el... Con el mail, siempre que está registrado, ahí falta la parte, el numerito. Ya, y el seguido de la clase el día de hoy va a ser reclamar un poema. Pero antes vamos a recordar, ¿cierto? La estructura que tenía un poema. ¡Claro! Aquí tenemos el poema que se llama Mío, que es de Marcela Paz, una poeta... Puede ser, puede ser. Ya, dice Mío, a mí me gusta leer porque es mío lo que leo, lo siento como yo siento, lo veo como yo creo. Los personajes del cuento viven en mí todo el día, si los dejara un momento feliz lo recogerían, para saber qué pasó, el relato que no leí. Entonces se va al desierto con el título del poema, que en este caso se llama Mío. Luego continúa con los versos que son estas líneas, estas frases cortitas, ¿ya? Este poema tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez versos. Y luego, ¿tienes? Y las estrofas que es el conjunto, mi Juanita, de versos que expresan los sentimientos, las emociones del autor para cada poema. En este caso tenemos una y dos estrofas. Y por último tenemos el autor del poema, que en este caso es una poetisa, ¿cierto? Que es Marcela Paz. Y que puede ir abajito del título, mi Juanita, o al final del poema, porque algunos niños se pueden confundir con eso. ¿Ya? Y lo otro, Luis, que aquí está destacado, miren, cuento, cuento, momento, recogería y leía. Que son las rimas. Las rimas que son los componentes importantes de la estructura del poema. Ok. Cuentos y dispuestos que ya terminamos de ver en la parte, ¿cierto? Porque este es un recordatorio, mi Juanita, de lo que los niños tienen que, que ya han trabajado anteriormente. Ahora, mi Juanita, vamos a leer un poema. ¿Ya? Vamos a leer dos. Tengo que sacar esto de mí, mi Juanita. Vamos a leer un poema. Unos dos poemas. Ya. El primero, Luis, se llama Juan Copete y su autor es María Hortencia La Cabo. Y esto, mi Juanita, les vamos a decir a las niñas que tienen que tener su texto del estudiante de lenguaje y comunicación. Y en la página 118 va a aparecer el poema de Juan Copete y en la página 119 de la Caracol. Vale, bonito, corre, 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 porque nos vamos, vamos a leer todos juntos estos poema. ¿Ya? Ya en cuarenta. Comenzamos con dos Juan Copete, el título. Y el autor dice María Hortencia La Cabo. Lea la primera historia. A la señora Tormenta, le traje de mi viaje una pastilla de menta y un bombón. Al gran señor Nubarrón, le traje de mi viaje un cepillo y un cabón. Y al señor Viento, enojado y peleador, le traje de mi viaje un cholo, un chaleco colorado y una flor. Pero vino Juan Copete, que en todo, en todo se mete. Y sin pedir permiso, se fue y se llevó el paquete. ¿Y aquí qué quiere decir? El poema, mi Juanita, es lo mismo que leer un cuento. No, porque uno tiene que tratar de darle otra entonación y tratar de demostrar algunos sentimientos que están dentro del poema. Exacto. Mi Juanita. Así que ponga atención en eso, porque no es como leer un cuento ni una fábrica. Los poemas se reclaman con, como dijo la mi Juanita, incorporando... Emoción. Emoción, intensividad, puede mover los brazos, ¿cierto, mi Juanita? Y cambiar de posturas. Sí. Ya. Vamos con la caracola. ¿Quién es el autor, mi Juanita? Federico García Lorca. Lorca. Me ha traído una caracola. Dentro le canta un mar de mapa. Mi corazón se llena de agua, con pecescillos de sombra y planta. Me han traído una caracola. Oh, qué hermoso. Un breve poema. Es muy breve, niñas, pero que si usted le busca el trasfondo, ¿cierto, este poema, le va a encontrar lo bonito e importante. ¿Ya? Esto sería la clase, niños, y vuelve a la tarea, Miss. Pero, Miss, antes, le voy un poquito a los miembros. ¿Quién dice que dentro le canta un mar, dentro de la caracola? Ah, porque mi Juanita, usted va a la... cuando uno va a la playa. Ya. Yo me encanta cantar a dónde está. ¿Cómo se llama, Miss? ¿Caracola? Caracola. Cuando usted llega al house, a usted, en la casa, niños, usted se la pone aquí y que escucha el sonido del mar. Mi Juanita, es relajante, ¿cierto? Pues eso se refiere cuando dice un mar de mar, ¿cierto? Se llena de agua con pecesines. Porque él se va imaginando el mar, los peces, ¿cierto? Eso. Ya, ahora sí la entidad. Ya. La actividad, niña, de la clase de hoy es súper entretenida y, a mi Juanita, va a ser un videíto que usted debe... primero debe investigar un poema breve, el que más le guste, el que le parezca entretenido. Usa, ¿cierto? Su expresividad. Su expresividad y una entonación adecuada para dar a conocer un poema. Y todo esto dentro en un pequeño videíto. O audio. O un audio, si usted no se quiere grabar. Un audio que va a subir a la plataforma para que nosotros veamos, revisemos y chequemos la tarea de los niños. ¿Ya? ¿Se lo pueden aprender desde el mundo o simplemente leerlo, pero tratar de siempre cómo está la lectura y que su velocidad lectora debe estar ya un poquito más rápida. Y para eso también lo estamos haciendo, mi Juanita, porque eso, usted piensa un poco que hemos estado viendo fábulas, cuentos, mitos, leyendas y ahora estamos viviendo poes. ¿Ok? Eso, niños, sería la clase de hoy. Les mando un abracito. Mucho cariño a los niños de mi Juanita, de mi Coté. Y recuerde no decaer si está atrasado con las tareas, sino lo importante es que usted vaya poniéndose el día de a poquito para aprender y tener más conocimiento de todas las asignaturas. No sé si usted quiere decir algo así. Sí, que le envío a un concurso. Igual, cariños y abrazos. ¿Sí es con la próxima juntas? Bye. Bye, mi hermano.